Sobra un swing Te ves tan niña Que no se por cuanto tiempo Seré causa de tu encanto Porque ya te dije que no soy libre Pero el fuego de tu piel Quema mi sinceridad Cara de niña ¿Quién diría que en tu mente Cabalga libre a un torrente Muy distante de tu edad? Cara de niña El temor no te desvela De ser mujer en las noches Y después niña en la escuela Cara de niña Locura es verte en la cama Con las luces incendidas Pues yo temo hacerle daño A lo frágil de tu edad Y una mujer en tu boca Me dice que quiere más También te quiero Pero siento que no debo Aferrarme a tus encantos Porque sé Que estoy soñando despierto Y el día menos pensado Me golpea la realidad Cara de niña Cara de niña ¿Quién diría que en tu mente Cabalga libre a un torrente Muy distante de tu edad? Cara de niña El temor no te desvela De ser mujer en las noches Y después niña en la escuela Cara de niña Locura es verte en la cama Con las luces incendidas Pues yo temo hacerle daño A lo frágil de tu edad Y una mujer en tu boca Me dice que quiere más Cosa bella Cógelo pa' ti Que está ¡Hey! Cara de niña, ¿quién diría que en tu mente Cabalga libre un torrente muy distante de su edad Cara de niña, el temor no te desvela De ser mujer en las noches y después niña en la escuela Cara de niña, locura es verte en la cama Con las luces de incendidad, pues yo temo hacerle daño A lo frágil de tu edad, y una mujer en tu boca Me dice que quiere más Sobrao y suy, grupo heavy Sobrao y suy, grupo heavy un torrente muy distante de su edad